Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a explicar cómo aplicar el modelo de negociación de Harvard con ChatGPT. El enfoque de esta sesión será extremadamente práctico. Nos vamos a centrar en un caso real de negociación que implica un productor de café y una cadena de tiendas de café en Bogotá. Vean que estoy utilizando un contexto muy de América Latina. Este caso no sólo servirá para contextualizar los retos que enfrentamos en las negociaciones del mundo real, sino que también será el escenario donde vamos a aplicar las herramientas que nos brinda ChatGPT para mejorar la calidad de nuestras decisiones negociadoras. ChatGPT nos va a ayudar a abordar tres aspectos claves de la negociación. Primero, identificar y articular los intereses de ambas partes involucradas en el acuerdo. Segundo, generar opciones creativas y beneficiosas para ambas partes para superar los desafíos. Y en tercer lugar, nos va a ayudar a establecer criterios objetivos para evaluar las opciones disponibles. En resumen, esta sesión busca equiparte con habilidades y herramientas para abordar casos reales de negociación, haciéndote no sólo un mejor negociador, sino también un comunicador más eficaz. Ahora que hemos establecido los objetivos de la sesión, pasemos a conocer nuestro caso de estudio. Imaginemos una situación en Bogotá, Colombia, donde un productor de café local que podríamos llamar café de alturas, está en conversaciones con una cadena de tiendas de café, digamos café del sol, pero usted podría imaginarse, ¿verdad? A Starbucks, podría imaginarse también a Juan Valdés, a una cadena de tiendas de café establecida. Ambas partes han estado haciendo negocios durante algún tiempo, pero recientemente han surgido tensiones en torno a la calidad del café y su precio. Desde el punto de vista del productor café de alturas, el objetivo es asegurar que su café de alta calidad sea reconocido y valorado adecuadamente. Esto implica no sólo un precio justo, sino también un compromiso a largo plazo que pueda brindarle seguridad financiera. Por otro lado, café del sol, la cadena de tiendas también busca calidad, pero está bajo la presión de mantener los costos controlados para ofrecer precios competitivos a sus consumidores. Además, quiere garantizar que el café que compran cumpla con ciertas normas de calidad que han prometido a sus clientes. Este caso presenta un escenario clásico de negociación en el que ambas partes tienen intereses legítimos, pero a veces contrapuestos. Lo que lo hace más interesante es que no se trata simplemente de un juego de suma cero, como vamos a ver. Hay oportunidades para soluciones creativas que podrían beneficiar a ambos lados. Así que, ¿cómo podemos desatascar esta situación? Veámoslo en las próximas diapositivas, en donde les voy a dar un marco conceptual y obviamente el ejercicio lo van a hacer ustedes más adelante. Luego de que hemos definido el escenario del caso, es crucial comprender los desafíos específicos que enfrentan café de alturas y café del sol en su negociación. En términos simples, los tres puntos clave en conflicto son la calidad del café, el precio y los plazos de entrega. Empecemos por la calidad del café. Café de alturas siente que su producto es de alta calidad y por lo tanto merece un precio acorde. Café del sol, sin embargo, quiere asegurarse que esta calidad sea consistente para poder cumplir con las expectativas de sus consumidores. En cuanto al precio, mientras que café de alturas quiere un valor que refleje la alta calidad de su café, café del sol está presionado por mantener costos bajos para poder ofrecer precios competitivos. Por último, tenemos los plazos de entrega. Café de alturas necesita tiempo para producir café de alta calidad, pero café del sol requiere entregas rápidas para satisfacer la demanda de su creciente base de clientes. Aquí es donde ChatGPT puede ser especialmente útil. ¿Podría esta herramienta ayudar a descubrir nuevos ángulos para superar estos desafíos? La respuesta corta es sí, y veremos cómo en las siguientes diapositivas. Entremos ahora en el corazón de la negociación, los intereses de cada parte. En el modelo de negociación de Harvard, entender los intereses subyacentes, es decir, lo que está abajo, lo que no se ve, lo que no es explícito, de todas las partes involucradas, es crucial para encontrar soluciones beneficiosas para todos. Pero ¿cómo podemos descubrir estos intereses de manera efectiva? Aquí es donde ChatGPT puede ser un recurso valioso. Imaginemos que estamos en la fase de preparación para la negociación. Podríamos utilizar ChatGPT para generar una lista exhaustiva de intereses potenciales que ambas partes podrían tener. Esto puede incluir desde intereses financieros y de calidad hasta aspectos relacionados con la reputación o la sostenibilidad. Por ejemplo, un prompt podría ser generar una lista de intereses potenciales para el cliente y el proveedor en este caso. Y podríamos hacerlo, ¿verdad? En formato de tabla, en dos columnas, verlo del proveedor de un lado y verlo del cliente del otro lado. ChatGPT podría generar una lista detallada que ayudaría a las partes a entender mejor sus propias necesidades y las del otro, permitiendo así una negociación más informada y efectiva y abierta y transparente, ¿verdad? No hay nada que esconder entre las partes. Ahora que hemos identificado los intereses de ambas partes, el siguiente paso en el modelo de negociación de Harvard es explorar las opciones. Las opciones son las diferentes rutas que las partes podrían tomar para satisfacer sus intereses. En una negociación, tener un abanico más amplio de opciones a menudo lleva soluciones más creativas y beneficiosas para todas las partes involucradas. Este es otro ámbito donde ChatGPT puede desempeñar un papel significativo. En lugar de quedarnos con las primeras ideas que nos vienen a la mente, podríamos usar ChatGPT para hacer un brainstorming, es decir, una lluvia de ideas de un conjunto más diverso y creativo de opciones. Imaginemos que queremos explorar distintas estructuras creativas para resolver un punto en conflicto en este caso. Imaginemos que queremos explorar distintas estructuras de precio o acuerdos de calidad. Un prompt como, propone cinco opciones creativas para resolver un punto en conflicto en este caso, podría generar respuestas sumamente útiles. Al utilizar ChatGPT para este fin, no solo enriquecemos la cantidad de opciones disponibles, sino que también permitimos una discusión más abierta y flexible durante la fase de negociación. Después de identificar los intereses y explorar diversas opciones, el tercer pilar del modelo de negociación de Harvard es establecer criterios. En nuestro caso de negociación entre un productor y una cadena de tiendas de café, este podría referirse a estándares para evaluar la calidad del café, como el análisis de laboratorio o normativas de la industria. Aquí es donde ChatGPT puede convertirse en una herramienta invaluable. Podemos utilizar prompts para solicitar a ChatGPT que genere una lista de criterios objetivos y basados en datos. Por ejemplo, un prompt podría ser crear un conjunto de criterios objetivos para evaluar las opciones de resolución en este caso. Esto garantiza que las decisiones tomadas sean lo más imparciales posible y alineadas con estándares objetivos, en lugar de estar influidas por sesgos personales o tácticas de precio. De esta manera, ChatGPT contribuye a una negociación más justa y efectiva. Una vez que hemos comprendido la relación de ChatGPT con los diferentes elementos del modelo de Harvard, vayamos un paso más para aterrizar la operacionalización de dicho modelo y exploremos cómo ChatGPT puede integrarse de manera más efectiva en las diferentes etapas de una negociación según el modelo de Harvard. Recordemos que este modelo destaca la importancia de los intereses, opciones y criterios. Es lo que hemos abordado en esta presentación. Obviamente hay un cuarto elemento, que son las partes interesadas, que es bastante obvio. No le vamos a pedir a ChatGPT que nos la defina. Eso es algo que conocemos de antemano, ¿verdad? ¿Quiénes son los entes que están negociando? Durante la fase de preparación, ChatGPT es especialmente útil para analizar y priorizar los intereses de ambas partes. Luego, en la segunda fase, es decir, en la negociación, podemos utilizar ChatGPT para generar un abanico de opciones creativas y mutuamente beneficiosas. Y cuando llegamos a la etapa de evaluación, podemos acudir a ChatGPT para establecer criterios objetivos basados en datos e información imparcial, permitiendo que la decisión final sea justa y equilibrada para todas las partes involucradas. La idea es utilizar ChatGPT como un recurso que añade estructura, creatividad y objetividad al proceso de negociación, manteniéndose fiel a los principios del modelo de Harvard. Ahora que hemos explorado como ChatGPT puede potenciar cada etapa de la negociación, es tiempo de poner todo en práctica. A continuación, tendrás un ejercicio práctico en el que tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos al caso real que hemos discutido. Utilizarán los promes específicos que hemos sugerido para cada fase de la negociación, preparación, negociación y evaluación. Y fíjense que no se los estoy dando yo, ¿verdad? Para que los copien y los peguen. Les he dado las ideas, pero ustedes están en un punto en el curso que perfectamente los pueden generar por su cuenta o incluso pedirle a ChatGPT que actúe como un experto en Prompt Engineering y que se lo genere. Por ejemplo, podrían utilizar el Prompt, generar una lista de intereses potenciales para el cliente proveedor durante la etapa de preparación. Luego, durante la etapa de negociación, podrían explorar distintas opciones con el Prompt. Propone cinco opciones creativas para resolver un punto de conflicto en este caso. Y finalmente, pueden evaluar las opciones con el Prompt. Crea un conjunto de criterios objetivos para evaluar las opciones de resolución. El objetivo es que ustedes comprendan cómo ChatGPT puede ser un facilitador eficaz en el proceso de negociación, permitiendo acercamientos más estructurados y decisiones más informadas. Con esto estaría finalizando la sesión y a continuación les queda una tarea a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.